Camino a casa Estaba todo morrado, la ropa se hizo mal de tu cuerpo Y tu mirada me dijo ve, y me amaste con rabia y locura Enterrando tu aroma en tu piel, y por más que he lavado mi cuerpo No he podido arrancarte de él Vendedora de amor, de una noche nada Con quien soñabas cuando me amabas Siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor En tu esquina hoy está Debo con siempre bajo la lluvia Te amo y lo quisiera gritar Vendedora de amor Camino a casa regresaba de nuevo Hacía mucho frío recuerdo Mi vendedora es parte de un sueño Que vivía por siempre en mi piel Llovía, tu pelo estaba todo morrado La ropa se hizo mal de tu cuerpo Tu mirada me dijo ve, y me amaste con rabia y locura Enterrando tu aroma en mi piel, y por más que he lavado mi cuerpo No he podido arrancarte de él Vendedora de amor De una noche nada más Con quien soñabas cuando me amabas Siempre con cualquiera es igual Vendedora de amor En tu esquina hoy está Debo con siempre bajo la lluvia Te amo y lo quisiera gritar Vendedora de amor Eres tú la vendedora de amor Y por las calles tú tienes y vas Debo con siempre bajo la lluvia Oye, yo creo que te quiero intentar Eres tú la vendedora de amor Y por las calles tú tienes y vas Sé que fue una noche nada más Y entre mis dos yo te sentí Oye, yo creo que te metiste a tu calor Yo llevo una mancha de tu dolor Te quiero Eres tú la vendedora de amor Y por las calles tú tienes y vas Tal vez en una noche cualquiera Encuentres a donde que te quiera Eres tú la vendedora de amor Y por las calles tú tienes y vas Mediendo tu calor en silencio Sin sentir nada, nada por dentro Eres tú la vendedora de amor Y por las calles tú tienes y vas Felicidad que anhela en tu vida Sin tener aquí decirle te quiero Y que la quieras también Vendedora de amor Sí ¡Gracias!